¡Suscríbete! Pues es raro, porque normalmente las órdenes las doy yo. Ya les había avisado que había comido cocido, pero como me siguen a todas partes... ¿Qué es esto? ¡Soldados, firmes! ¡Calma! ¿Me puedes explicar a qué están jugando tus soldados? Como sabrás, hemos enviado cuatro aviones a Libia para la zona de exclusión aérea. Y como nos sobraba un regimiento de infantería, he montado otra zona de exclusión. ¿Otra zona de exclusión? Sí. A mi alrededor. Operación Cerco al del Cogote. ¡Qué mola! Nadie se te puede acercar o dar apoyo de ningún tipo. Pero para montar una operación de estas, necesitas el apoyo del Congreso. ¡Y por mayoría! ¡Lidia! Karma, al Zapatero vas. No lo encontrarás. Zapatero se ha reunido con Sarkozy y Obama y le han asignado un papel muy relevante en los ataques a Libia. ¿Cómo de relevante? ¡No! ¡Presiden Zapatero! ¿Qué ha gustado usted aquí? ¡Prestar mi último servicio al planeta! ¡A la mierda, la Alianza de Civilizaciones! ¡Gaddafi! ¡Voy a partir! ¡Ja, ja, ja! ¡Híja! Caram! Per fi el president Zapatero fa una cosa útil. Acabar amb Gaddafi. Ben miret, sóc l'únic periodista que pot explicar, des del lloc dels fets, aquesta notícia... ¡BOMBOOOOOO!